En esta Semana Santa 2015, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas les recuerda hacer buen uso de los espacios protegidos del país para garantizar su preservación. Al llegar, recuerda registrar tu entrada al parque. Es muy importante que lleves contigo los desechos que generes. Acampa únicamente en los sitios establecidos. No enciendas fogatas, el rustiqueo y la extracción de flor y fauna están prohibidas. En época de fe y esperanza, actúa por la salvación de nuestro planeta. Y que no se te olvide, dale la cola a tu basura. Imparques, armonía perfecta, hombre naturaleza.